Claro que sí, compartirles a todos los que nos están siguiendo a través de estos diversos medios de comunicación que para todos nosotros es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque es rendir buenas cuentas a la sociedad. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un diagnóstico de la realidad de nuestro municipio pues nos encontramos con que desafortunadamente no había una instalación en forma donde se dieran este tipo de atención tan importante y sobre todo humana. ¿Por qué humana? Porque ustedes mismos se han dado cuenta. Lo escucharon de viva voz de la paciente Irene Barreto. Ella era un caso que en varios lugares le dijeron que era un caso muy delicado y muy difícil de poder rehabilitar. Hoy, por ser también una paciente muy dedicada que ha estado viniendo a sus terapias ha logrado un avance impresionante. Y así como ella, también se ha podido lograr avances en muchos de nuestros pequeños. Madres de familia que han encontrado a través de estas terapias un gran avance en sus pequeños. Pequeños que de repente no podían caminar. Pequeños que de repente tenían problemas para poder hablar. Pequeños que tenían muchos, muchos otros problemas. Hoy, a raíz de que hemos tomado con mucho respeto y mucha seriedad esta unidad básica, hemos logrado cambiarle la vida a muchas familias. Sí, normalmente el procedimiento es el siguiente. Primero pasan con el médico especialista. Esta consulta tiene un costo de 80 pesos. Pero lo vuelvo a lo mismo. Este tipo de consultas en un particular asciende a muchísimo más. Ya él revisa fide radiografías y ya da la instrucción a lo que conocemos de terapia de rehabilitación. Que aquí lo conocemos, es el doctor Monterde. Él es el que está prácticamente día a día haciendo este trabajo con cada uno de los pacientes que vienen aquí con nosotros. De la mano de nuestra compañera Rosita. Y esas son las terapias que tienen un costo de 40 pesos. Prácticamente por debajo del 30% son terapias que van, ascienden de 200 pesos en adelante. Y aquí 40 pesos. Los horarios, presidente. Los horarios ahorita los tenemos matutino de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Muy bien. Por lo que tenemos enterado, es muy poca persona. ¿Buscará más gente para poder? Estamos ya planeando precisamente que ahora que ya contamos con más equipo, podamos tener un turno vespertino. Porque entendemos que hay mucha gente que necesita este servicio, pero no pueden estar pidiendo constantemente o al menos dos veces a la semana un permiso dentro de su centro de trabajo. Esto les va a facilitar para que no interrumpian este proceso de rehabilitación. También ha anunciado algo importante ya. Finalmente se va a reaparturar la carretera. Platíquenos, por favor. Sí, ya tenemos fecha, ya la pusimos. Va a ser el próximo sábado 22 de julio. Esperemos que tengamos buenas condiciones de clima, sobre todo. Todos queremos que ya llueva. De verdad, es un tema que hoy en día todo el mundo lo plática. Pero la intención es de que se haga el próximo sábado 22 de julio reaperturar ya lo que corresponde a esta parte que se ha rehabilitado y pues darle una información amplia a la sociedad en qué consistió todo, todo este proceso. Pero lo conjuntaremos con doble evento. Mucha gente no logra asimilar y vamos a dar una explicación del por qué Juan Acatepet recibió el nombramiento Pueblo Patrimonio de Moreno. Así es que vamos a conjuntar en un mismo día dos eventos muy importantes. El primero, entregar a la sociedad un nuevo centro. Y el segundo es hacer una remembranza de tradiciones y costumbres que fueron lo que nos han enmarcado en este nuevo nombramiento. Para retomar, la ciudadanía, ¿qué tipo de servicios va a dar la UBR? La UBR, normalmente el tema es aquí profesional, donde lo que se busca es, primero que nada, dependiendo de la molestia, ¿qué conocemos aquí normalmente con lo que es el pueblo? En el pueblo nosotros me duele la espalda, me duele la cintura, me duelen las rodillas. Entonces aquí podemos nosotros recibir ciertas atenciones que aquí le voy a pedir precisamente a nuestro doctor que nos diga ¿Cuáles son las terapias que se dan aquí dentro de la UBR, doctor, por favor? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí las principales atenciones que se pueden dar son para conartrosis o artrosis de rodillas, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, parálisis facial y alguna otra alteración de neuromusculos esqueléticas que sufre el paciente. Entonces aquí tenemos todo el material básico para poder tratarlos adecuadamente. ¿Tienen las herramientas suficientes para dar un servicio profesional? Efectivamente, tenemos las herramientas necesarias para poderles brindar el tratamiento necesario para el paciente. ¿A este servicio pueden acceder gente de otros municipios? No les hemos cerrado los puestos. Efectivamente, y también fue un dato que se nos pasó brindar, hemos atendido a pacientes de otros municipios, porque también la saturación de sus municipios está larga la fecha para atenderlos. ¿Cómo considera el espacio nuevo que le han otorgado para desarrollar su trabajo? No, muy efectivo, de verdad. De verdad que se estuvo gestionando con la maestra Brenda, de verdad, para que se pudiera abrir un poquito más y ampliar más para la atención hacia los pacientes. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos ustedes. Previo a que haga la referencia de la parte de infraestructura con la cual se logró mejorar las condiciones en las que hoy ustedes pueden ser testigos, quiero, de verdad, manifestarles lo que desde mi corazón nace. Hoy en la mañana, precisamente, estábamos ya casi en la recta final de la colocación del concreto de la carretera principal. En mi pecho embarga, de verdad, mucha ilusión, mucha alegría, mucha emoción. Desborda una emoción que no les puedo ni siquiera decir con palabras, porque como se los acabo de decir, somos un instrumento de Dios. Y si por alguna razón hoy he sido yo ese instrumento que está aquí al frente, a cargo de este municipio, que lo recibimos de una manera tan destruida, para mí ha sido tan motivador, tener una imagen del antes y el ahora. Una imagen gris, una imagen desodante, una imagen que destrozaba abrir puertas y encontrar lo que había ahí adentro. Abrir una biblioteca pública y encontrar no solo libros olvidados, sino que detrás de todo ese olvido, no hubo verdaderamente alguien que se preocupara por nosotros. Abrir este lugar y darnos cuenta que esos aparatos estaban prácticamente inservibles. ¿Y cómo vamos a enfrentar este espacio sin los aparatos que verdaderamente se necesitaban para darles una atención a cada uno de los pacientes? Y hablando de pacientes, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando que cuando tú le das la atención, estás encontrando a una persona que necesita ser atendido con calidad humana, ser atendido con respeto, ser atendido verdaderamente con vocación. Y si de vocación se trata, yo admiro y reconozco el trabajo que ha venido realizando el doctor Monterde, a quien yo quiero que hoy le brindemos un fuerte aplauso, porque se merece esto y muchísimo más. Compartirle, doctor, que de verdad usted recordará, cuando tuvimos ese resultado de ser las autoridades selectas, no esperamos a que llegara un primero de enero. De inmediato buscamos, tocamos puertas. Y hubo un grupo de personas de la tercera edad que nos dieron permiso de colocar de manera adaptada, provisional, y con los aparatos del doctor Monterde, el tema era empezar ya. Pero desde aquí yo le agradezco a don Vicente, porque nos prestaron las instalaciones de jubilados que están ahí por la entradita de las pilas. Gracias, don Vicente, de verdad, dicen que amor con amor se paga, y con mucho cariño sabe que cuenta con su servidora. Y ahí comienza esta historia. Esta historia no comenzó el primero de enero, esta historia comenzó muchísimo antes. Desde que nos dimos cuenta, hicimos un análisis de cuáles son, cuáles eran las tristes realidades de nuestro municipio. Y de ahí, de ahí nace esta Uber, en medio de la nada, pero con mucho amor y con mucho cariño. Gracias, doctor. Gracias. De la mano, no solos, de la mano y una mujer que está duro y dale al igual que su servidora, que queremos un espacio como es, completo, ¿sí o no, Luz María? Gracias, Luz. Gracias, Luz María, porque también no te has cansado y no has cedido y no has agotado toda tu resistencia para poder lograr la gestión que se hizo. Una gestión tan importante, porque como les digo, nos encontramos prácticamente así. Y así fuimos sumando. Se integra, bueno, Rosita también, se integró desde lo que éramos junio del 2021, desde entonces. Y aquí sigues, Rosita. Muchas gracias, con mucho cariño para ti. Heriberta, hoy te toca estar también en este espacio, en este lugar, sensibilizándose. Porque aquí lo que encontramos es eso, mucha necesidad humana. Y esa necesidad humana nos obliga a entender que como servidores públicos tratemos con el corazón. Gracias, Heriberta. Y enseguida se integra una mujer muy joven, pero con todo el ánimo y con todo el amor de hacer su labor. Doctora, gracias por esa atención que usted está aquí. Luchamos por un consultorio privado, bueno, privado en cuanto a Cubiculum, y ya está. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente también necesita una privacidad para poder darle esa atención que merece. Y este es el equipo. Este es el equipo de la UBR. Y pues así como lo manifiesto es que el 3 de enero fue entregado el inmueble. Solo nos fue entregada una parte de material y equipo de la misma, ya que se estuvieron siendo recogidos en diferentes lugares. Así les explico. Lo que era parte de la UBR estaba entre el auditorio, en la bodega de las pilas, entre la biblioteca, la unidad deportiva Niños Héroes, conforme nos lo fuimos encontrando y como lo encontrábamos. Dicho material se revisó y se encontró que algunos estaban en regular y otros en pésimo estado. Hasta el día 10 de enero del año 2022 se tomó posesión del inmueble, que se encuentra ubicado en este lugar mayormente conocido como Parque El Llanito. Deteriorado, abandonado, dañado, sí, los baños en malas condiciones y prácticamente todo en general. Con el tiempo nos fuimos instalando, se le fue dando mantenimiento, una rehabilitación, pero como les dije, con espacios adaptados, dos cúbicos prácticamente separados por cortinas, que muchos de nuestros pacientitos se dieron cuenta cómo estaban. Y pues íbamos avanzando, haciendo gestiones para equipamiento. La primera de ellas fue, de parte de nuestra compañera Luz María, un apoyo de 50 mil pesos, mismo que se utilizó para la compra de material, espalderas, electroestimulador, lámpara de infrarrojo, cilindros para tratamiento, ligas, electrodos, gel para ultrasonido. En su segunda gestión se hizo, precisamente, adquisición de más material, como fueron camillas, colchonetas, caminadora, compreseros, parafinero, combos con ultrasonido y electroestimulador. Todo esto para darles la atención que ustedes verdaderamente merecen. Se le han hecho tres modificaciones a los cúbicos para dar esa privacidad que ustedes requieren, para poder realizar mejor los ejercicios de esta rehabilitación. En la atención de pacientes, se otorgaron 2.103 terapias de rehabilitación, 537 consultas de especialidad en el año 2022. Y todo ello significa un ahorro, porque normalmente una terapia de manera particular asciende entre 200 pesos en adelante. Aquí tiene un costo de 40 pesos. Con el médico especialista, el doctor Viveros, al cual también le agradecemos mucho, esa consulta tiene un costo por debajo de lo que cuesta. Ni siquiera es, hablábamos, platicábamos con el doctor Monterde, y hablábamos que las consultas están en aproximadamente 30% del costo real, que es en particular. Hoy, seguimos avanzando, seguimos construyendo un mejor Jonacatepec. Y ahora sí, hablando de la parte de infraestructura, les comparto que se construyó una rampa de concreto para dar un mejor acceso y servicio a las personas con capacidades diferentes en las instalaciones de esta unidad. Se construyeron muros divisorios de tabla roca para dar precisamente esos espacios y dividirlos en tres. Suministro y colocación de impermeabilizante acrílico en losa, de azotea, así como en paño interior de pretiles y chaflanes. Colocación de piso a base de loseta cerámica con textura antiderrapante. Aplicación de pintura vinil acrílica en muros, columnas y plafones de todo el inmueble interior y exterior. Suministro e instalación de puertas de aluminio en baños. Rehabilitación de instalación eléctrica en todo el inmueble en general, que incluye salidas y todo lo que concierne. Rehabilitación completa de nuestros sanitarios. Pero más allá de esta rehabilitación de infraestructura, mi mayor alegría es verlos a ustedes con una rehabilitación física que incluye que todos ustedes vayan mejorando día a día en su salud. Mi compromiso es con ustedes, mi compromiso es seguir día a día avanzando y seguiremos haciéndolo en la medida que ustedes nos lo permitan. Porque Jonacatepec no fue destruido en tres años, Jonacatepec fue destruido en mucho más tiempo. Precisamente, Jonacatepec no se redifica en tres años, necesitamos más para seguir juntos construyendo un mejor Jonacatepec. Muchísimas gracias, buenas tardes, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Soy Irene Valdez-Taragón, para ustedes vengo de aquí de Jonacatepec y vengo a darle las gracias a Brenda por haber llegado hasta este momento y dar las gracias también al doctor Monterre, que él me ha ayudado bastante. Por las cosas que se han visto más bien, yo que llegué a un caso muy crítico, me da cosa, cómo explicar mi caso. El doctor Monterre le dio mi caso, cómo llegué. Y, ¿qué puedo decir? Es una cosa fea, que a nadie se le espera. Y por ese lado doy las gracias a la presidenta Brenda Aguero Balaguez. Que le pido un fuerte aplauso. Y al doctor también. Y a la señora Rosita también. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor estar con todos ustedes esta tarde. Porque aquí, en la UBR, es mi casa de trabajo. Un lugar de gran relevancia, de verdad. Porque humanamente hablando, aquí no solamente se revelita lo que es el cuerpo, sino también el alma, la esperanza y la motivación. Conformamos un gran equipo de trabajo de profesionales comprometidos, para atender a los pacientes con alteraciones, malestares y dolor. Con el corazón en la mano y con todo respeto, les comparto que es un trabajo muy noble ver a los pacientes que poco a poco van recuperando su salud física. Y sobre todo, ir fortaleciendo su confianza y sobre todo, ir fortaleciendo su confianza y su autoestima. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan. El sitio informativo. El sitio informativo.